Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Martes, 9 de abril. Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor, nuestro Dios Omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles La multitud, de los que habían creído, tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba a necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían. Jesús, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, Levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar. Tenía un campo, lo vendió, y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 92. El Señor es un rey magnífico, aleluya. El Señor es un rey magnífico, aleluya. Tú eres Señor, el rey de todos los reyes. Está revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe, y no vacila. Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. El Señor es un rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy, y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico, aleluya. Aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz. Para que los que creen en Él, tengan vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo No te extrañes De que te haya dicho Tienen que renacer de lo alto El viento sopla Donde quiere Y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Así pasa con quien Ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó entonces ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió Tú eres maestro De Israel Y no sabes esto Yo te aseguro Que nosotros hablamos De lo que sabemos Y damos testimonio De lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan Nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo De las cosas de la tierra ¿Cómo creerán Si les hablo De las celestiales? Nadie ha subido Al cielo Sino el Hijo del Hombre Que bajó del cielo Y está en el cielo Así como levantó Moisés La serpiente En el desierto Así tiene que ser levantado El Hijo del Hombre Para que todo el que crea En él Tenga vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis De Escuintla Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Alabado sea el Señor Que siempre Con su palabra Nos impulsa A la vida nueva Aleluya Lee salud hermanos Su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla Invitándoles para que Después de haber celebrado La Anunciación del Señor Esta maravillosa solemnidad Retomemos esta vida nueva De la que nos habla la Pascua Si ciertamente nosotros Aunque vamos un día en el futuro A tener la plena resurrección Pues ya tenemos una vida De resurrección en la tierra Es precisamente La transformación De nuestras costumbres De nuestro pensamiento De nuestra relación con los demás Por esto decimos Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar en tu palabra A Cristo camino Verdad y vida Ayúdame a seguir hoy El llamado de Cristo Según el ejemplo de María A una vida nueva Según la palabra de Dios Para ser en el mundo Un enviado del Señor Un testigo de la fe Un hermano y un amigo Un discípulo misionero Del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bien, precisamente De esa vida nueva Es lo que está deseado En nuestro corazón Yo tengo el testimonio Reciente De una persona Que vivió No solamente La Semana Santa Sino toda esta Esta fiesta De los ocho días De Pascua Y me decía Me he esforzado Por renovar Mi relación Con los demás Porque la relación Nueva con Dios Pasa por una relación Con los demás Así lo dice hoy El libro de Hechos De los Apóstoles La multitud De los que creían O sea La iglesia Primitiva Como se suele decir Tenía un corazón Y una sola alma Todos lo poseían En común Y nadie consideraba Suyo Lo que tenía Uno dice Un pensamiento raro Porque la propiedad Privada El derecho A ser yo Ustedes escuchan Estas personas Que apoyan El aborto Mi cuerpo Es mi cuerpo No se metan Con mi cuerpo Pero si viven De la sucedad No viven solo De su cuerpo Es una contradicción La humanidad Es una comunidad La vida nueva No es la repartición De los bienes Sino es El pensar en el otro En sus carencias En apoyar Todo lo que está Bien Y bueno Naturalmente Hasta este caso De José Que tenía un campo Lo vendió Y lo puso A disposición De los apóstoles Tengamos cuidado Porque los estafadores De las sectas protestantes Aprovechan eso Venda Traiga para acá Y yo voy a ver Qué hago Y bueno Es un negocio Millonario No Es la comunidad La que debe hacer esto Consciente Libremente Por esto Jesús Habla de esta vida nueva Que el mundo No comprende El mundo Ve esto Como una situación Extraña O opuesta Y dice Jesús Precisamente Solo el que ha nacido De nuevo Del agua Y del espíritu Puede Vivir estas cosas Y es precisamente Lo que celebramos La vida nueva En Cristo A través de nuestro Bautismo De nuestra fe Preparémonos A la meditación Hoy en la meditación Nos preguntamos Nosotros Somos conscientes De esta novedad Que debe de notarse En nuestra relación Con los demás Les hablo de esta persona Porque bueno Tuvo mucha paz Y tuvo mucha felicidad Al tratar mejor A los demás Al ser más honrado Al ser más honesto Pensamos esto Nosotros De modo concreto Y en segundo lugar ¿Qué pensamos De aquellos Que por una razón O otra No se bautizan? Pensemos que hay Hoy día Un creciente Número de niños Que no son bautizados Que son Dejados Hacia el crecimiento Del cuerpo Cuando en el fondo Es un don de Dios El bautismo De los niños Que la iglesia católica Siempre Ha Practicado Es un regalo Que se da al niño Tal vez no quieres Ser cristiano Tal vez quieres Ser musulmán Bueno La libertad No se quita Nunca Pero el don No quita la libertad Prepáremonos A la oración Hoy en la oración Nos dirigimos A aquel Que nos invita A un nuevo bautismo Y le decimos Oh Cristo Gracias al misterio pascual De tu pasión Muerte Y resurrección Tenemos una vida nueva Porque tú eres El hombre nuevo Haz que nuestra actitud Ante los demás Ante el Padre Y ante nosotros mismos Ante el mundo Sea una actitud Renovada Porque esto Necesita el mundo Una transformación Que no puede ser externa Sino en los corazones Gracias a la vida nueva Gracias al don De tu espíritu Aleluya En la contemplación De hoy El Salmo 92 Dice El Señor Es un rey magnífico Aleluya El Señor Es un rey magnífico La palabra magnífico No quiere decir Oh eso es muy Excelente En cuanto que es importante En cuanto a que es fabuloso Magnífico Viene de magnificencia De generosidad Dios es un Dios generoso Hace salir el sol Sobre buenos y malos Y manda la lluvia Sobre justos e injustos Seamos también magníficos Como esta primera comunidad Un cristiano avaro Un cristiano tacaño Un cristiano que piensa primero Únicamente Únicamente en el bien material Que atesora No es un buen cristiano Pensemos en este grupo De cristianos Que está Pues tratando de ver Cómo se ayudan No son comunistas Ayudar al otro No es comunismo Es crear oportunidades Para el otro Y digamos una vez más El Señor Es un rey magnífico Aleluya Finalmente en la acción Hoy queremos pedir al Señor Que nos conceda Porque no podemos hacer práctica La palabra Hacer la vida Sin la ayuda del Señor mismo De su espíritu En primer lugar Yo refiero a esta persona Buscar en qué forma En qué forma voy a tratar mejor A los demás Si, si yo puedo hacer un bien material Bueno, por qué no hacerlo No me llevaré nada al otro mundo Ya lo dice Jesús Con las riquezas injustas O por lo menos Con las riquezas ¿Verdad? Háganse amigos Para que tengan Quien los reciba En la otra vida En segundo lugar Pues también nosotros Hermanos Recordar ese bautismo Que hoy día Parece un acto social Que lo hago Que no lo hago Tengo dinero para la fiesta No tengo Es que el padrino No lo encuentro Porque estoy peleando Con no sé quién No, pensemos En el niño En el bien Que le estamos privando Y que esto sea posible Hermanos Por intercesión De María Santísima María la Mujer De la Alegría De Pascua En este año Del Congreso Eucarístico Nacional Infinitamente Sea alabado Mi Jesús Sacramental Hemos tenido Un acercamiento Personal Meditando La Palabra Diaria Con la Lección Divina A cargo De Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo De la Diócesis De Escuintla Ha sido un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto De la Diócesis De la Diócesis De la Diócesis De la Diócesis De la Diócesis